Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Romeo, soy ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, y actualmente me desempeño como profesor titular con dedicación exclusiva en la Universidad de San Martín, y estamos encargando este curso con la intención de acercar las bases de lo que son las arquitecturas de microcontroladores de 32 bits, y por ese motivo vamos a llevar adelante esta experiencia con la modalidad particular que estamos teniendo en esta oportunidad. Bien, esta es la agenda del curso. En esta primera parte, vamos a comenzar con la introducción. Presentaremos a la familia Cortex-M, con su arquitectura, el repertorio de instrucciones con algunos ejemplos, pero sin pensar que esto es un curso de Assembler. Si bien vamos a ver algo de Assembler, no es un curso de Assembler. Vamos a hacer bastante hincapié en la parte de memoria, y nos dedicaremos con bastante énfasis en la parte de excepciones e interrupciones y el controlador de interrupciones en EBIC, y después entraremos en la familia NXP con el estado actual y cuáles son las perspectivas con la irrupción de Internet de las Cosas y que requiere ciertas normas de precaución y seguridad que hasta el momento no teníamos. Comencemos por la introducción. Vamos a comenzar con algunos conceptos fundamentales. Sabemos que cualquier computadora desarrolla su actividad en base a la búsqueda del código de operación, que es en forma binaria, el conjunto de bits que representan qué es lo que se quiere hacer de la manera más detallada, se decodifica ese código de operación y por último se ejecuta esa instrucción. Este loop es perpetuo, siempre se busca código de operación, se decodifica y se ejecuta, y esta secuencia perpetua no se puede romper. Una vez que se buscó un código de operación, se va a terminar ejecutándolo indefectiblemente. Entre la ejecución y la búsqueda de un nuevo código de operación podrán ocurrir otras cosas, pero una vez que se encontró el código de operación no se va a detener en su ejecución. Va a haber en nuestros ejemplos un cambio en la implementación, porque acá vemos que cada instrucción lleva obligatoriamente tres ciclos de reloj, uno para cada una de estas etapas, y la familia ARM, que ahora vamos a hablar un poquito de ella, rompe esta idea de tres ciclos por cada instrucción. Las computadoras tienen dos arquitecturas básicas, la primera de ellas es von Neumann, en el cual hay una sola memoria que abarca tanto programas como datos, es decir que en la memoria de nuestra PC podemos tener programas y datos, y luego al recargar un programa, se puede llegar a intercambiar o se puede llegar a mezclar o modificar esa asignación que se había hecho originariamente. Tenemos un solo juego de bases, tanto para direcciones como para datos, y mientras se está buscando un código de operación, no se puede hacer ninguna otra actividad. Y cuando se está escribiendo un dato, no se puede hacer ninguna otra actividad. La arquitectura Harvard tiene por separado memoria de datos y memoria de instrucción, con sus correspondientes bases. La gran ventaja de esto es que podemos llegar a estar escribiendo un resultado en memoria, al mismo tiempo que podemos llegar a estar buscando un código de operación. cada bloque tiene su propio base, por lo tanto puede haber simultaneidad. Y eso es lo que nos interesa a nosotros en nuestro mundo de microcontroladores. En el caso de Harvard modificada, se va a tener un solo mapa, manteniendo esta filosofía de separación de memoria de datos y memoria de instrucciones, va a haber un solo mapa en el cual vamos a tener zonas reservadas para código y zonas reservadas para datos. Las computadoras se pueden clasificar de múltiples formas. Una de las formas es, de acuerdo con la complejidad del repertorio de instrucciones. De esa manera tenemos computadoras de repertorio de instrucciones complejos, CISC, Complex Instructions and Computers, que lo que hacen es tener instrucciones muy específicas que involucren cosas extrañas. Como por ejemplo, si la temperatura en México, en la Ciudad de México, es inferior a 15 grados y le pasó el dolor de cabeza a mi nieto y a su vez el dólar está por debajo de 25 pesos, entonces ejecuto tal instrucción. Evidentemente son instrucciones muy poderosas, pero también muy específicas. Por otro lado, existe un repertorio, unas computadoras con repertorio de instrucciones reducidas, que se llama Reduced Instruction Set Computers. ¿Qué sucedió? Sucedió que haciendo análisis de los programas de uso más frecuentes, se detectó que el dos tercios de las instrucciones se dirigían al movimiento de datos y al control de flujo o branches. Mientras que otras instrucciones, como por ejemplo esta que mencionábamos recién, de uso tan poco frecuente, muy poderosas, pero de uso tan poco frecuente, entonces esas instrucciones caían dentro del 1%. La arquitectura RISC lo que hizo fue optimizar la ejecución de las instrucciones de uso más frecuente. Y por lo tanto, las instrucciones más complejas, como la que habíamos mencionado al comienzo, requieren de múltiples instrucciones. Pero, el resultado es positivo porque las instrucciones de uso más frecuente se van a ejecutar más rápidamente. El concepto de RISC es pocas instrucciones, las de uso más frecuente y muy rápidos optimizando el tiempo de ejecución. Las instrucciones complejas no van a existir aquí, lo cual, esto es parcialmente cierto, vamos a ver después que un poco se ha desvirtuado, y van a ser implementadas por medio de varias instrucciones sencillas. Esto permite aprovechar el área de silicio, típicamente a un tercio, a un cuarto del área requerida por un procesador 80, 86 y sus derivados hasta llegar a los core I7 actuales, con un menor consumo de energía. Este es un punto muy importante que nos va a permitir enfocarnos en una familia de procesadores pensadas para equipos portátiles u optimizar ecológicamente el uso de la energía. También se incorporaron dentro del procesador siguiendo la filosofía de los desde el 83, 86 dentro del propio microcontrolador se incorporaron el... decíamos entonces que la incorporación de estas herramientas dentro del propio microcontrolador lo que busca es que se minimice el tiempo que se tarda en poner en la calle, en funcionamiento, en venta el equipo y que de esa manera logramos que se produzcan más rápidamente y se renueve todo el ciclo virtuoso de actualización de equipamiento con... o de sistemas con la aparición de los nuevos microcontroladores. También se ha tenido en cuenta la utilización del lenguaje C, también se ha visto la conveniencia del diseño del microcontrolador para trabajar con el lenguaje C y todo esto conjunto con el tema de la energía y la facilidad de desarrollo ha hecho que la cantidad de microcontroladores que tengamos hoy disponible sobre la familia ARM sea de decenas de miles de millones cifra que nos parece realmente increíble. El mayor rendimiento de energía se mide en estas familias de microcontroladores en miliwatt por megahertz y se ha logrado optimizar de forma sumamente importante. Los inconvenientes que tenemos es que no ejecuta código 86 sino que hay que utilizar alguna recompilación del firmware existente, del software existente, lo cual no ha sido demasiado grave. Si bien parientes de la familia de microcontroladores que vamos a ver nosotros son las que tienen los teléfonos celulares, hemos visto que empresas como Microsoft ha tenido que rediseñar y aplicar su software como por ejemplo el Office para que sea utilizado en teléfonos celulares. Comparado con CISC tenemos una pobre densidad de código porque significa que necesitaremos múltiples instrucciones para realizar una instrucción compleja como era la de una sola etapa en CISC. y esto se da en requerimientos de cualquier manera de requerimientos de mayor uso de instrucciones pero esto de cualquier manera se ve mejorado por el hecho de tener que las instrucciones de uso más frecuente son mucho más rápidas y utilizan menos espacio de memoria. Las instrucciones se van a dividir en instrucciones de procesamiento de datos, de movimiento de datos es decir movimiento de datos entre registros y entre registros y memoria instrucciones de control de flujo son las formas de tomar decisiones lógicas con las instrucciones de control de flujo típicamente los branches los saltos después vamos a tener un rubro dedicado a instrucciones especiales. Las máquinas entre las múltiples formas de caracterizar que antes habíamos visto una de acuerdo con la complejidad de repertorio de instrucciones las máquinas se llegan a caracterizar de tres direcciones en que tienen código de operación dirección del primer operando el segundo operando y dirección del resultado y tienen un contador de programa o instruction pointer según el tipo de micro que sea que es el que está apuntando a la próxima instrucción a ejecutar. Esto que era para los micros anteriores de 8 y 16 bits era una demora en la ejecución de instrucciones de este tipo en el caso de Cortex que es la familia que vamos a analizar nosotros se completan en una sola instrucción y nos aparece que en una sola instrucción vamos a tener las tres direcciones de una manera bastante particular vamos a ver que la arquitectura de microcontroladores tiene 16 registros esos 16 registros para ser identificados requieren 4 bits 2 a la cuarta es 16 por lo tanto dentro de la instrucción vamos a tener tres campos como estamos viendo aquí que corresponden a la dirección del primer operando del segundo operando y del destino entonces todas las instrucciones todas van a tener 32 bits es decir no va a haber instrucciones de más de una palabra con lo cual vamos a verificar algo muy importante que vamos a mencionar varias veces a lo largo de la clase de hoy que es el tema del determinismo es decir la predecibilidad por ejemplo supongamos que queremos sumar dos posiciones de memoria para poner en manifiesto lo que es la serialización y como se pierde tiempo frente a lo que sería SISC lo que sería una sola instrucción del tipo sumar con resultado más operando el resultado operando 1 y operando 2 sin una sola instrucción acá requiere en primer lugar vamos a cargar este símbolo igual nos va a merecer un análisis posterior no es una instrucción sino que es una pseudo instrucción acá vamos a decir vamos a cargar un registro load R que va a ser el registro R0 con el contenido con la dirección con la dirección oper 1 aquí nos aparece corchete corchete va a significar que es el contenido de la dirección apuntada por es decir el contenido de la dirección apuntada por R0 que hemos cargado aquí con oper 1 dicho de otra manera con este load R R1 vamos a estar cargando en R1 el contenido de oper 1 ya que estamos usando R0 como puntero de memoria vamos a hacer lo mismo con oper 2 que lo vamos a utilizar R0 como puntero de memoria y vamos a cargar oper 2 en R2 hacemos la suma y guardamos el resultado en R3 vamos a ver también que tenemos que leer las instrucciones de derecha a izquierda es decir la suma del R1 más R2 es decir oper 1 más oper 2 lo guardamos en R3 y ahora apuntamos con R0 al resultado la dirección de resultado y guardamos R3 en la dirección apuntada por R0 aquí hay que hacer un breve análisis en el cual el sentido aquí se ve digamos invertido frente a lo que dijimos antes respecto a que teníamos que leer de derecha a izquierda acá el hecho de almacenar de hacer un store implica que tendrá que ser en la dirección apuntada por algún registro por ejemplo R0 todos los registros de la familia Cortex son similares es decir es una arquitectura ortogonal no hay ninguno que tenga ninguna preferencia frente a los demás entonces acá suponemos que tenemos oper 1 y oper 2 son dos números hexadecimales de 32 bits y reservamos una área en la zona de datos para guardar el resultado y de esta manera oper 1 y oper 2 serán sumados para guardar el resultado en la dirección result nos queda acá un planteo bastante interesante para pensar ¿cómo hacemos nosotros para con un microcontrolador de 32 bits con direcciones de 32 bits y datos de 32 bits guardar una dirección de 32 bits en una instrucción cuyo código de operaciones total es de 32 bits evidentemente no cabe con lo cual tenemos que hacer un artilugio y ese igual es simplemente una pseudo instrucción que se da al assembler entonces por ejemplo si queremos cargar en R0 la dirección hexadecimal 12345 lo que vamos a hacer es imaginemos aquí arriba en la primera tenemos el código de operación aquí está el código de operación el compilador cuando le decimos nosotros le ponemos el signo igual el compilador con este signo igual el compilador busca la primera posición de memoria de código libre que será aquí en esa posición de memoria de código libre pone el valor 12345 lo hace el compilador en forma automática y al mismo tiempo calcula el desplazamiento que hay entre donde está el código de operación y donde colocó este valor con esto el compilador resuelve mi problema de cargar una variable de 32 bits en un código de operación de 32 bits es decir que se engaña para lo cual lo que se utiliza es un modo de direccionamiento muy poderoso que es el direccionamiento relativo es decir como los 16 registros son equivalentes salvo el contador de programa que tiene características especiales pero no implica que el contador de programa no se pueda llegar a utilizar como puntero a memoria estamos utilizando acá el contador de programa como puntero a memoria y le subamos delta que es un desplazamiento y ese desplazamiento nos lleva a apuntar al lugar en donde el compilador en forma automática guardó el valor que nosotros queremos cargar en el registro R0 vamos ahora a hacer la presentación de la familia Cortex-M Cortex es producido por una empresa que se llama ARM ARM comenzó en la década del 80 a hacer en Gran Bretaña computadoras similares a lo que era en esa época Apple II fue un negocio exitoso porque fueron apoyados por la BBC y en un momento dado tomaron según cuenta la leyenda un proyecto que era proyecto final de un estudiante universitario de un conjunto de estudiantes universitarios que era un microcontrolador de arquitectura RISC ese microcontrolador fue tomado por la empresa fue mejorado y dio lugar a lo que se llama familia de microcontroladores ARM ARM hoy significa Advanced Risk Machines en su época tenía un significado distinto Adcorn Risk Machines que era el nombre original y fue agrupando un conjunto de empresas muy importantes para trabajar en forma conjunta la filosofía de ARM es muy similar a la filosofía de Linus Torvalds con Linux Linus Torvalds no vende sistema operativo Linux por sí mismo sino lo que provee es un core es el núcleo perdón es el kernel es el núcleo ese kernel después es tomado por distintas empresas como por ejemplo Ubuntu como por ejemplo Red Hat por ejemplo Slackware y sacan sus propias versiones tomando ese kernel que les proveyó Linus Torvalds aquí también ARM no fabrica silicio sino que ARM vende el núcleo del microcontrolador que aquí sí se llama core ese core es el que va a ser empleado después por empresas del tipo de NXP FreeScale Texas Instruments Atmel como para hacer microcontroladores comerciales entonces nosotros vamos a comprar microcontroladores comerciales con un núcleo de procesador producido por ARM en el año 2008 sacó la familia Cortex ARM y esta familia Cortex es la que se utiliza actualmente en la mayor parte de las tablets y los teléfonos celulares que se venden en el mundo cada uno de los fabricantes Apple le dará su propia interpretación a ese core que le proveyó ARM y cada fabricante le irá dando su propia versión pero siguen siendo en el núcleo un microcontrolador ARM aquí lo que tenemos son una enorme cantidad de empresas esta imagen la vamos actualizando año a año es decir hemos pasado en los últimos dos años de tener 600 a hoy en día más de 900 empresas que participan tenemos desde fabricantes de silicio en los cuales están los más importantes que uno se pueda llegar a imaginar si analizamos esta imagen vamos a ver que están todas las empresas semiconductales que nos podamos llegar a imaginar en la vida cotidiana tenemos también empresas que trabajan en el soporte del diseño como por ejemplo empresas que hacen sistemas operativos entornos de desarrollo y después hay otras que hacen software y entrenamiento que usan los núcleos de y los microcontroladores comerciales con el fin de hacer tutoriales y proveer herramientas de diseño las aplicaciones son absolutamente todas las que nos rodean teléfonos celulares equipos electrodomésticos computadoras tablets teléfonos sistemas de medición y aquí por ejemplo tenemos el medidor de energía eléctrica pero también vamos a tener medidores de consumo de agua de consumo de gas routers los pendrives tienen dentro un microcontrolador también de la misma familia es decir que las aplicaciones son absolutamente completas totales ¿con qué nos encontramos cuando hablamos de Cortex-M? Cortex-M va a ser una parte de los de los de los microcontroladores Cortex sobre esta familia que vamos a detallar en un rato en esta misma sesión esta familia tiene ciertas particularidades la primera de ellas es que vamos a tener temporizadores típicamente vamos a tener cuatro temporizadores de 32 bits muy poderosos muy poderosos quiere significar que yo puedo automáticamente cuando el temporizador llega a un determinado valor cambiar de estado una patita o arrancar el conversor analógico a digital o iniciar una transferencia directa a memoria a su vez también tenemos dos timers auxiliares uno de ellos lo vamos a llamar SISTIC y como su nombre lo indica es utilizado para hacer temporizaciones asociadas con sistemas operativos y habrá otro que lo vamos a utilizar mucho más sencillo pero poderoso también que lo vamos a llamar lo vamos a usar como si fuera un 555 digital y luego vamos a tener conversores analógico a digital y aquí cada fabricante le va a dar su propio sabor al conversor analógico a digital todos los microcontroladores córtex tienen conversor analógico a digital incorporado no todos los microcontroladores córtex van a tener digital analógico pero en el analógico a digital cada fabricante dirá que va a ser de 10 de 12 de 16 o hasta de 24 bits con un determinado tiempo de conversión de acuerdo con el conocimiento que tenga de la parte analógica cada fabricante el digital analógico es opcional normalmente de características similares en cuanto a tamaño de la palabra al conversor analógico digital comunicación serie amplísima es decir cuando hablamos de comunicación serie vamos a encontrarnos con comunicación serie entre placas es decir por ejemplo 485 o RS232 a través de tener 4 WART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter exactamente iguales a las que tenía la PC aquellos puertos serie de la PC son 4 exactamente iguales a esos con los registros que se llaman exactamente igual y se usan exactamente igual también vamos a tener comunicación intraplaca dentro de la placa y vamos a tener I2C y SPI en múltiples canales y también tendremos interfaz CAN Controller Area Network que es utilizada habitualmente en la industria automotriz y ahora directamente en la industria también vamos a tener lazo de enganche de fase esto nos llama la atención y nos va a requerir un poquito de un análisis posterior el hecho de tener un lazo de enganche de fase enseguida lo vamos a ver reloj de tiempo real para llevar cuenta de horas minutos y segundos cuando se corta la energía de alimentación el watchdog para poder reencauzar el sistema cuando el microcontrolador se perdió en el programa por un mal cálculo de programa o por algún evento externo que indujo ruido a diferencia de lo que pasaba en los micros de 8 bits en lugar de resetear el microcontrolador aquí el watchdog lo que hace es generar una excepción esa excepción es una ampliación de la idea de interrupciones vamos a tener modulación por ancho de pulso para poder generar por ejemplo señales trifásicas el ejemplo el ejemplo habitual del uso de la generación de señales trifásicas es los vehículos utilitarios que suelen tener sobre la cabina lo que parece un porta equipajes que es un climatizador normalmente se implementaba con unos ventiladores que refrigeraban una serpentina que movía agua y de esa manera se lograba bajar 5 o 6 grados la temperatura del habitáculo sin gastar la energía del motor y era un agregado habitual a los equipos automotrices utilitarios el utilizar un motor de continua porque era lo que se nos ocurría de 12 volts para trabajar sobre la batería del vehículo tenía un inconveniente que era el peso por el hecho de tener imanes y por el hecho de tener hierro de esa manera era ineficiente y tenía mucha inarcia esos motores de continua han sido reemplazados por pequeños motores trifásicos los cuales generan una velocidad mayor con mucha más eficiencia porque solamente tienen bobinados y no tienen los imanes permanentes que eran sumamente pesados para manejar esos motores trifásicos voy a tener seis canales de PWM los cuales lo puedo utilizar como seis canales de por sí mismo o bien tres canales diferenciales y con esos tres canales diferenciales puedo excitar perfectamente los motores trifásicos y después tenemos conectividad amplísima tenemos usb ethernet can usb y ethernet y can son opcionales no es obligatorio pensemos que en realidad nada todo esto es obligatorio porque están fuera del core que nos provee arm pero es habitual que los micros que aparecen hoy en día ya tengan incorporada la opción de usb y ethernet usb con la particularidad que la mayoría ya tienen incorporada toda la interfaz física dentro del microcontrolador de manera que se pueda llegar a conectar directamente el conector usb al microcontrolador por último nos queda isp e iap son dos características de programación isp significa in system programming in system programming quiere significar que no tengo que utilizar un programador externo sino que un programa que se va a correr desde la pc se va a encargar de manejar al microcontrolador para transmitirle el archivo que estamos generando con la compilación en la pc se le transfiere el archivo y dentro del propio microcontrolador hay un programa que va a ir tomando en el momento de la autoprogramación va a ir tomando que le lleguen por línea serie datos y el va a utilizar esos datos que le lleguen para autoprogramarse esto es cuando saco la placa virgen de mi estantería y voy a programarla para una aplicación especial en particular de esta manera puedo lograr fabricar mayor cantidad de dispositivos de componentes tenerlos en la estantería disponibles para que sean utilizados en cualquier momento y ap en cambio es in application programming es decir la facilidad la posibilidad que me da el microcontrolador de ser programado en tiempo de ejecución no en el momento en el cual lo estoy inicializando supongamos que tenemos una empresa que se encarga del control de vehículos y que tiene vehículos normalmente de carga distribuidos por todo América Latina si se requiere por ejemplo efectuar una actualización del firmware que se hace este sistema de seguimiento de vehículos normalmente tiene un GPS que se encarga de determinar cual es la posición y se tiene también un transmisor vinculado con telefonía celular con algún canal adyacente de telefonía celular entonces se utiliza ese mecanismo de comunicación para enviar información de en donde se encuentra el sistema el vehículo entonces si tengo un camión en el medio del Amazonas no se me va a ocurrir decirle venite a la playa que tenemos nosotros en Villa Soldati o en Barracas o en en el centro de Buenos Aires para reprogramarlo se utiliza ese mismo vínculo en el cual el sistema de ubicación y posicionamiento envía la información del lugar en sentido inverso para reprogramar el microcontrolador se toman todas las normas de seguridad como es por ejemplo guardar todos los datos que llegan en una memoria aparte verificar la consistencia de esos datos por medio de algún CRC o similar y de esa manera cuando se recibió toda la información se reprograma el microcontrolador y se envía una información a la estación central que se encontrará en algún otro lugar del mundo diciéndole ha sido reprogramado exitosamente en caso de que no se envíe esa información luego de un lapso predeterminado se hará un nuevo reintento de reprogramación si se hace una determinada cantidad de reintentos y no funciona significa que el equipo está o dañado o ha sido robado en cuyo caso se inicia todo el procedimiento de recupero y ubicación ¿por qué hablamos de PLL? aquí tenemos un inversor CMOS básico en el cual tenemos un transistor PMOS y un transistor NMOS lo que nos dicen habitualmente las hojas de datos es que el consumo estático de esta configuración CMOS es cero lo cual es cierto porque en forma estática uno de los dos transistores está cortado por lo tanto la impedancia resultante de cero más infinito es infinito la circulación de corriente en forma estática es cero lo que sucede que cuando se produce la conmutación de corte a la saturación y viceversa de los transistores hay un momento en que los dos transistores tienen una resistencia distinta de infinito en ese momento se produce una circulación de corriente que es la que vemos aquí estos picos de corriente aparecen en el momento en el cual se producen transiciones en la señal de entrada estos picos de corriente producen circulaciones de corriente indeseadas en el circuito impreso y producen también ruidos eléctricos a lo largo de toda la extensión de la placa que los sostiene entonces la potencia disipada va a esos picos de corriente son absorbidos normalmente por unos capacitores que se colocan muy próximos a los componentes y son aquellos que entregan esos picos de corriente y esos picos de corriente no tienen que estar circulando por el circuito impreso porque los proveen los capacitores que se cargan en forma lenta y suave la potencia disipada por ese motivo de los picos de corriente crece en forma lineal con la frecuencia es decir que si nosotros queremos disminuir el consumo lo que tenemos que hacer es bajar la frecuencia de trabajo del microcontrolador para lo cual se tiene ese lazo de enganche de fase el cual nos permite a nosotros entonces disminuir la potencia disipada en los momentos en los cuales no sea imprescindible tener el microcontrolador trabajando a pleno resumen la arquitectura ARM Cortex se basa en la arquitectura RISC se optimiza el tiempo de ejecución de las instrucciones más frecuentes tiene una cantidad de registros muy importante tiene arquitectura load store que maneja la memoria distinto de lo que es el movimiento de datos entre registros tiene un pipeline que por el momento es una incógnita para nosotros pero nos va a permitir acelerar notablemente el tiempo de ejecución de las instrucciones con instrucciones fijas de 32 bits pero hay algunas versiones que son las que nos permiten trabajar en una forma comprimida de 16 bits todas las instrucciones van a ser de ejecución condicional todas las instrucciones van a ser de ejecución condicional para mejorar notablemente el tiempo de ejecución de un programa es una máquina de tres direcciones con varios modos de operación esto quiere significar que vamos a tener modo supervisor modo usuario para poder implementar sistemas operativos las operaciones aritméticas y lógicas son entre registros por lo cual como hemos visto en el ejemplo anterior cuando quiero hacer una operación entre dos magnitudes tengo que traerlas primero a registros todas las familias de procesadores córtex comparten el mismo repertorio de instrucciones el núcleo del procesador es compartido por todos los fabricantes y después cada fabricante le da su propia configuración se buscó también que exista una compatibilidad entre los fabricantes de microcontroladores de manera que se pueda llegar a pasar de un microcontrolador a otro microcontrolador aun cuando sean de familias distintas con el mínimo esfuerzo teóricamente esfuerzo cero en la práctica medio día de trabajo las incompatibilidades de hardware aparecen disimuladas para el procesador está pensado para trabajar con lenguajes de alto nivel con lo cual uno no tiene que entrar demasiado en el detalle del microcontrolador tenemos 16 registros de 32 bits y hay uno que es doble con los registros 0 a 7 que van a estar disponibles en todo momento con arquitectura Cortex con para nuestro caso arquitectura tipo Harvard y ahora vamos a analizar los componentes familias y subfamilias